Hello, hello, how are you? Bienvenido de nuevo a otra entrega de Ser Adictos. Hoy con Entrelazados, la primera temporada, el primer capítulo que se llama El Brazalete. Recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta que empieza con Allegra, que es una adolescente que quiere participar en una obra de teatro y ella cree que la mamá no le va a dejar porque como que no le apoyan las cosas que a ella le gustan de ese estilo. Resulta que ella pone un póster en la pared y después le dice a la mamá que lo quite. Entonces dice, ¿por qué quiere que quite el póster de la abuela? Y no sé qué, que siempre me dice que no haga. Bueno, el caso es que ella participa en las audiencias falsificando la firma de la mamá de Caterina y entonces el amigo se hace pasar por ella y por supuesto la mamá lo descubre y cuando está ella terminando su audición, viene, llega la mamá y le forma un rollo, no sé qué. Entonces los que están jugando ahí uno dice, wow, esto es increíble, qué poder, no sé qué tiene, que ser familia de Coco Sharp. Entonces la Coco Sharp es la abuela de Allegra y entonces es la de la que ella tenía el póster ahí. Y entonces, bueno, no la dejan y la sacan de ahí y tal. Dice, ¿qué? ¿Tú falsificaste la firma de tu madre? Le dice uno y le dice, sí, esa es la fuerza que yo necesito. Dice, es demasiado cómico. Pero bueno, cuando se están yendo en el carro, están discutiendo muchísimo sobre eso y le dicen, no entiendo por qué no quieres hacerlo y no sé qué, por qué no me quieres apoyar y tal. Y dice, no, es que tú me mentiste, esa es lo que es la realidad. Y entonces viene un carro y las choca. Y después entonces se ve en el hospital, Allegra cuidando a la mamá, la mamá está como, pues, inconsciente. Y llega la abuela, la Coco, y entonces ella le dice, oh, la abuela, no sé qué, no, dime Coco, que abuela debería ser una palabra prohibida y tal. Y entonces dice, no, estoy alegre de que tú estés aquí, no sé qué. Y le dice, sí, hiciste muy bien en llamarme y tal. Entonces, ella va a estar bien, no te preocupes, es una Sharp, va a estar bien. Y tú estás bien, sí, 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 a mí me revisaron, yo ya estoy bien, ah, ok, perfecto. Después se ve que se van a la casa y le dice, wow, esta casa se ha cambiado, no sé qué, es bien diferente. Hace tantos años que no estoy acá. Él le dice, bueno, vamos a descansar. Él dice, sí, ve subiendo, yo voy en un rato. Entonces, cuando la hija sube, le da rabia todo lo que pasa. Entonces, se pone una camisa de la mamá, no sé qué, que de hecho dice, la obra no está de la canción. La, la, muy importante, la obra es sobre Freaky Friday, ¿no? Esa, uno recuerda mucho la película de Jamie Lee Curtis, pero resulta ser que está basada en una novela más vieja, 1972 creo. Y entonces, ella quería hacer eso porque la abuela había hecho esa obra también. Ella había estado en esa obra. Bueno, el caso es que ella le da rabia a todo, se pone esa camisa y tira uno de los trofeos a la pared y abre un hueco. Y entonces, del hueco empieza a salir una luz verde, ella, qué raro. Entonces, mete la mano y saca una cajita de la cajita, sale un brazalete, que es como se llama el capítulo. Y entonces, ella viene, se pone el brazalete, el brazalete cambia de forma, salen como unas, bueno, como unos tentáculos, una cosa así. Y efectivamente, ella como que, puf, desaparece. Y aparece en otra cama y se oye la radio, 1994, no sé qué, aquí estamos y esto, ¿qué es esto? Y cuando se asoma, ve a la mamá joven discutiendo con la abuela más joven también. Y resulta ser que los empieza a seguir y ve el colegio y toda la cosa. Y se empieza a encontrar con la misma gente con la que se encontró de adulta, pero jóvenes todos, ¿no? Casi 30 años antes. Y entonces, resulta ser que, bueno, se encuentra con un muchacho de frente, no sabemos quién es, pero pareciera como que le gustó y tal. Bueno, el caso es que después se ve que están haciendo las audiciones exactamente para lo mismo que ella. Y una de las que está haciendo las audiciones es la mamá. Y resulta que una de las que tiene la mayor competencia es una de las que es jurado en su tiempo. Y que la hija está haciendo de competidora contra ella, ¿ok? Y entonces, resulta ser que ella hace todo eso y la que está juzgando es Coco. Entonces, al final dice, bueno, que todos vayan, se lo hicieron muy bien, no sé qué, solamente que se quede de Caterina. Entonces, cuando se queda ella, le dice, bueno, no, no me puedes decepcionar, tienes que hacerlo bien y no sé qué, tienes que esforzarte y tal. Y el último salto no fue, bueno, caíste como un saco de papa, así que tienes que, bueno, que yo voy a practicar después. Y entonces, de hecho, es cómico porque se ve ella yendo donde la abuela, que es la bisabuela de Alegra, todo eso lo ve ella escondida. Buscando algo para un libro porque quiere hacer una novela o una cosa así. Entonces, al parecer ese es su sueño, entonces es evidente que se está repitiendo lo mismo con la madre y la hija, ¿no? Pero ella le dice, no, no vas a practicar, después vas a practicar ya. Entonces se pone a practicar efectivamente, entonces Alegra también lo está practicando con ella porque son los mismos movimientos y eso. Y en eso ella se cae y pareciera que se dobla el tobillo. Entonces va Alegra, ay, está bien, sé que sí, 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 no es tan grave y tal. Wow, qué alegría verte aquí, va a abrazarle a este lado. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aléjate, no sé quién eres tú. Y ahí se acaba el capítulo. Bien, bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.